¿Qué es el club Andino Bariloche? Es un verdadero orgullo lograr que después de 50 años este evento cada vez se vaya jerarquizando más. El entusiasmo de los chicos no es distinto del que había hace 30 años, donde muchos de los que estamos acá alguna vez hemos tenido la suerte de participar. Y ojalá esto siga muchísimos años más. Quiero poner de relieve la importancia que tiene para los organizadores de un evento como este el apoyo del centro de esquí. Esto hoy por hoy con la complejidad que tiene la organización, los requerimientos que impone la Federación Internacional de Esquí, hacen que sea virtualmente imposible organizar esto si el centro de esquí no es un incondicional del evento. Así que muchísimas gracias, Nieves de Chapelco. Es un honor que nos hayan recibido y que estén dispuestos a organizar y colaborar con el LACAR en este evento. Bueno, nada más. Desearles a todos lo mejor. Es un evento donde lo social tiene que estar por encima de todo, pero la competencia es lo que los junta a dar lo mejor y ojalá que el clima nos acompañe y las condiciones del centro estén a la altura de lo que esperamos. Muchísimas gracias. Quiero solamente darles la bienvenida. La verdad que es un orgullo y una emoción ver a todos estos chicos acá reunidos para una competencia deportiva que es lo más lindo que les puede pasar a esta edad y lo más sano que pueden hacer y dedicarse a los chicos. Nada. Quiero agradecerles a todos los que vinieron de los países vecinos, de Brasil, a los chicos por venir a competir y a los padres que hacen el esfuerzo de traerlos y de asegurarse que sus chicos, mediante el deporte, tengan una vida más sana y más alejada de todas las cosas malas. Les quiero nuevamente dar las gracias a Lácar, a Miguel Rigetti y a Agustín, que son los principales impulsores de esto, a Elonghi, a Esteban Bosch, que es otro fanático del deporte y de San Martín de los Andes. Y bueno, nada, que tengan una buena competencia y los esperamos y los recibimos acá. Siempre que tengan ganas van a ser bienvenidos. Gracias y que tengan una buena competencia mañana y en la semana. Buenas tardes a todos. Simplemente, de parte de la Intendente Municipal, Brunila Rebolledo, que está de viaje, darle la bienvenida a nuestra ciudad de San Martín de los Andes. Agradecemos las palabras referidas al marco. Efectivamente, para nosotros es un gran orgullo y un gusto y un placer poder recibirlos en esta ciudad, en esta plaza. Es una ciudad que la queremos mucho, la cuidamos todo el año y nos encanta verla llena de chicos, llena de deportistas, compartir con todos ustedes, con los chicos y con las familias, nuestro marco, nuestra ciudad y, por supuesto, también nuestro centro de esquí. Ayer tuvimos el concurso de hacheros en San Martín de los Andes y, bueno, tanto la actividad maderera como el esquí y el Cerro Chapelco están en el ADN de San Martín de los Andes. No nos podemos proyectar ni concebir como ciudad desvinculándonos de esa realidad. Y el deporte, la salud, el paisaje, la vida sana, la vida al aire libre, la calidad de vida son herramientas fundamentales para nuestro desarrollo, para el desarrollo de San Martín de los Andes y es nuestro desafío y nuestro compromiso hacer de eso un desarrollo equilibrado, sano y que pueda ser compartido por todos los habitantes de San Martín y, por supuesto, también abierto a todos los visitantes que son los que le dan sentido a nuestro centro turístico. Muchas gracias por venir, sobre todo a las delegaciones de los países de Brasil y de Chile. Y, bueno, esto es una competencia, también ya se dijo. Esperemos que la disfruten y que gane el mejor en cada una de las categorías. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todas las delegaciones. Gracias a las autoridades por acompañarnos en la inauguración de esta edición 44 del Campeonato Infantil Patagónico. Queremos agradecer a la fanfarria también, a la comisión directiva del club y a todos los padres que han colaborado en la organización. Acá hay más de 100 personas trabajando para que este evento sea y alcancemos las expectativas que tenemos para lograrlo. Quiero agradecer también a los clubes cabecera, al club andino Bariloche, al club andino Sorno, por darnos la confianza de organizar este evento. Y, por último, a las delegaciones que viajaron de lejos. Sabemos del esfuerzo que implica semejante viaje y llegar hasta San Martín de los Andes y a Chapelco, que también es parte central y artífice de que podamos realizar este tan prestigioso evento. Gracias, Jota, Agustín, Miguel y a los chicos. Bueno, mañana darlo todo, que empieza la carrera y esperamos que, más allá de las medallas y las copas que se lleven, se puedan llevar una buena vivencia, que les quede por muchos años en sus corazones de este deporte que tanto nos apasiona y tanto nos gusta a todos los que estamos involucrados en el esquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia y dejamos oficialmente inaugurado este 44º Campeonato Infantil Patagónico FIS 2016, Copa 70 Años del Club LACAR. Fuerte ese aplauso para todos, gracias a las delegaciones. Los invitamos a compartir... ¡Gracias! ¡Gracias!